Música Miles de personas asistieron al décimo festival del Cui y la cultura campesina organizado por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Agricultura. Este evento se convierte en una cita obligatoria para que propios y turistas año tras año cierren el carnaval de negros y blancos y disfruten de un espectáculo regional. Estoy contento, yo creo que a pesar de la lluvia uno ve la participación, el cariño de la gente por venir a terminar y hacer el remate de nuestro carnaval, las cosas nos funcionaron muy bien en nuestros carnavales, ningún hecho que lamentar, estoy muy contento, hay una participación grande de la ciudadanía y espero que puedan disfrutar de ese delicioso plato como es el Cui. En la jornada además participaron grupos de artesanos que representan la cultura nariñense, productos lácteos y pie de cría. El evento es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural. Las principales ventajas de este carnaval es llevar directamente al productor a que tenga una intervención directa en todo el proceso de la cadena productiva, no solamente en la parte del Cui, sino en las diferentes actividades del sector agropecuario que desarrollan en el transcurso del tiempo a través de una asistencia técnica que la Secretaría de Agricultura de la Alcaldía Municipal viene desarrollando. Dicho sea de paso, hemos clasificado como una de las mejores secretarías que existen en el país y hemos desarrollado una confianza con el sector rural que viene a fortalecer este proceso. Esta iniciativa, que favorece a 15 familias por cada grupo asociativo, ha logrado que con el paso de los años, más habitantes de los corregimientos de Pasto se comprometan con este proceso de emprendimiento. Agradecerle al señor alcalde, que ha sido una persona, al doctor Juan, que le han puesto todo el entusiasmo a este evento. Yo invito a todas las ciudadanías que año tras año hagamos más grandes esta feria y demos a conocer lo que Nariño y Pasto puede ofrecer a Colombia. Propios y turistas se deleitaron en la jornada con una variada muestra gastronómica en la que sobresalió el Cuy en diferentes presentaciones, además de disfrutar de espectáculos musicales, danzas, juegos típicos y el concurso del Cuy disfrazado. Comimos el Cuy y Sancoche de gallina, muy bueno. Hay gente aquí, por ejemplo, es el español, el que está al fondo. Y comió el Cuy y le fascinó. Y nosotros los valles, pues también pedacito más el Sancoche de gallina que no debe faltar. Cuy. Un poquito raro, pero bueno, con sabor a pescado, sí. Invitamos a todo Colombia que venga Pasto. Esto es una de las actividades que uno cada año debería hacerla. Y cada familia, porque es una actividad muy familiar.